Y... Hello people, ya os traigo a todas las otras un gameplay de Minecraft en la serie de Pokémon en Minecraft Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 2000 pedazos de likes Y quiero 2000 malditos likes para más capítulos de Pokémon en Minecraft Porque el anterior fue epiquísimamente epiquísimo con el retorno de nuestro antiguo equipo Y ya veremos si hacemos un combinado entre los dos equipos Pero hoy, hoy tenemos un capítulo muy épico porque vamos a hacer la batalla definitiva contra este tío que es invencible Así que... ¿Habéis dejado vuestro like? ¿Lo habéis dejado? No estoy convencido, no escucho A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Oh! ¿Que lo habéis dejado? ¡Ay, pues fallo mío, eh! Fallo mío, perdón, lo siento mucho Muchas gracias por vuestro precioso like ¿Cómo que también os habéis suscrito? Hombre, pues... Hombre, pues ya que os habéis suscrito, pues agradece Muchas gracias, guapos Y si ya me ponéis por los comentarios ¿Qué Pokémon queréis que capture? ¿Y qué mote le queréis poner? Porque puedo poner vuestros motes También por los comentarios Y ahora, ¡sin más dilación! Ahora que tengo vuestro like, vuestra suscripción Y vuestro comentario Vamos con el capitulazo De hoy ¡Dentro! Intro No, que no hay intro, perdón Dentro de vídeo ¡Jiji! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Ah! ¡Uff! Hoy sí Hoy ya se acabó He perdido muchas veces contra ti, maldito líder del gimnasio Demasiadas Pero hoy Hoy no va a ser lo mismo Hoy te voy a destrozar Prepárate para lo peor Vale ¡Ven, Flygon! ¡Vamos! Así me gusta ¡Vale, Flygon! Sube Y vamos a demostrarle ¡Vuelve! De lo que estamos hechos He tardado muchísimo ¡Muchísimo! En poder medirme de tú a tú A frente contigo Así que Prepárate para lo peor ¡Ve! ¡Incineror! Vamos a ganar este combate de una vez por todas ¡Que empiece la batalla! ¡Vamos! ¡Incineror! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Uff! Vale Empieza con Jinx Vale, Incineror ¡Prueba tu nuevo ataque! ¡Envite Igneo! Así me gusta Jinx debilitado Muy bien, Incineror Aguanta ¡Uff! Medicham Esto va a ser complicado Vale, Incineror Tienes que tratar de acabar con él ¡Envite Igneo! Pero la pata de abajo es muy eficaz Veamos ¿Qué puedo hacer contra Medicham? Quizá pueda Creo que ya lo sé Es el momento De ti, Metagross ¡Ve, Metagross! Vale Vamos a hacerlo de verdad ¿Vale? ¡Mega evoluciona! Y defensa férrea Así aguantaré sus golpes Mucho mejor Vale, si logro hacer una defensa férrea Ese Medicham No tendrá nada que hacer ¡Vamos, Metagross! ¡Mega evoluciona! Así me gusta ¡Ahora, Mega Metagross! ¡Aguanta! No puede ser Echó un golpe crítico ¡Maldita sea! No puede ser ¿Cómo le destrozo yo ahora? ¡Ve, Flygon! ¡Terremoto! Las patadas bajas Son demasiado fuertes ¡Triturar! Vale, la patada baja No puede contigo ¡Yarado! ¡Sigue con triturar! Parece que ya no usa Puño drenaje Puede ser ¡Garra Umbria! Vamos ¡Vamos, Mimikyu! ¡Garra Umbria de nuevo! Vale, pero Mr. Mime, ¿eh? ¡Garra Umbria! Vale Vale, 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 vale Tengo que curar a los Pokémon Entonces, si ahora Puede con el Mega Metagross Con quien no va a poder Es con Mega Gyarados Es va a ser ¡La batalla de Mega Evoluciones! ¡Ve, Incineroar! ¡Repite con Invite Ig... No puede ser Me ha dormido ¡No! ¡Vamos! ¡Es si me gusta Incineroar! ¡Es Invite Igneo! ¡Vamos! ¡Golpe! Vale Ahora llega el momento De luchar bien ¡Yarados! Confío en ti Y tú puedes hacerlo ¿Vale? ¡Mega Evoluciona! ¡Y triturar! ¡Vamos, Llerados! Las Mega Evoluciones Tienen que poder con ese Medicham ¡Vamos, Llerados! ¡Demuestra de tu poder! Así me gusta Mega Evoluciona ¡Y triturar! ¡Vamos! ¡No puede ser! Puño drenaje Es que siempre puede con todos ¿O cómo? ¡Ve, Metaoros! ¡Tenemos que intentar defendernos! ¡Defensa férrea! ¡Vale, genial! Metaoros está subiendo mucho su defensa ¡Sigue con defensa férrea! ¡No! Pero el lanzallamas de Delfox Es demasiado poderoso ¡Flygon Terremoto! ¡No! ¡Me ha quemado! ¡Me tiene ganado! ¡Garra Umbria! ¡Mimikyu! ¡No puedo! ¡No puedo de ninguna manera! ¡Garra Umbria! ¿Por qué es tan difícil? Creo que... Si opto por... Vale Tengo que matar primero a Jinx ¡Ve, Incineror! ¡Envita, Igneo! ¡No! Me ha dormido Medicham... No, y sigo dormido Así es imposible No, no, no Así no puedo empezar la batalla Así no puedo ¡Vamos, Incineror! ¡Tiene que fallar el beso! ¡Envita, Igneo! ¡Vamos! ¡Da igual! Si lo das ahora Con Medicham... ¡No! No sirve No sirve de nada ¡Vamos, vamos! ¡Ve, Incineror! ¡Envita, Igneo! ¡Despierta ahora! ¡Vamos! No sirve de nada Vale Tengo una idea ¿Quién puede con ese Jinx? ¿Si Incineror no puede de primeras? Quizá pueda con... ¡Mimikyu! Vamos a probar con Mimikyu ¡Ve, Mimikyu! Vale, Mimikyu ¡Puedes con ese Jinx! ¡Garra Umbria! Ya empezamos con el beso amoroso ¡Aguanta, Mimikyu! ¡Vamos! ¡Así me gusta, Mimikyu! ¡Bien hecho! Vale, 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 vale Este Del Fox va a ser complicado de ganar ¿Vale, Mimikyu? Va a ser muy complicado Seguramente haga lanzallamas Y el mejor para aguantar el lanzallamas Es... ¡Garra 2! ¡Ve, Garra 2! Rayo solar ¡Uf! No me lo esperaba ¡Va, Garra 2 Surf! ¡Aguanta el lanzallamas! Vale, muy bien, Garra 2 ¡Así me gusta! ¡Aguántalo! Psíquico Garra 2 ha caído Vale, sé lo que puedo hacer No, es que Metagross caerá de un lanzallamas Tengo que acabar con él lo antes posible ¡Vamos, Flaygon! ¡Terremoto! No, Solrock No me lo esperaba Vale, tengo que cambiar de Pokémon El que puede con ese Solrock es Metagross Ya, pero es que luego caerá ¡Ah! Tiene que seguir Flaygon ¡Flygon, carga a Dragón! ¡Aguanta, aguanta! No, no puedo, no puedo Necesito... Vale, sé lo que voy a hacer Voy a revivir a Garra 2 ¡Vamos, Garra 2, arriba! Vale ¡Podemos con este Solrock, Garra 2! ¡Surf! ¡Aca filada! No me... ¡Uff! ¿Qué diablos hago? Es que va a poder también con Mimikyu Necesito... Vale, Mimikyu Vamos a intentarlo, ¿vale? ¡Garra a Umbria! No puede ser Vale, Metagross puede con él ¡Metagross, puño, meteoro! Lo sabía Vale, ahora seguramente hago un ataque tipo fuego Y para eso pondré A Incineroar ¡Vamos, aguanta! Muy bien, Incineroar ¡Sí me gusta! Ahora llega el momento De revivir a los Pokémon más fuertes ¡Vamos, Garra 2, arriba! Vale, Incineroar va a caer O sea que tengo que aprovechar para revivir ¡Vamos, Flygon, tú también! Vale, patada baja Muy eficaz ¿Qué Pokémon aguantará antes un golpe suyo? Quizá... Voy a intentarlo con Flygon ¡Vale, Flygon, tú puedes! ¡Terremoto! Imposible ¡Vale, Garra 2! Tienes que intentar aguantar como sea ¿Vale? ¡Triturar! Vale, así me gusta, Garra 2 Vale, de otro golpe voy a morir Así que tengo que revivir a alguien ¡Ya lo sé! ¡Al propio Garra 2! Vale, Garra 2 No, 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 no servirá de mucho No servirá, no servirá Tengo que revivir a alguien Capaz de aguantar un golpe suyo Nadie de estos Pokémon puede aguantar un golpe Quizá... No lo sé Flygon, quizá Flygon sea la mejor opción ¡Vamos, Flygon! ¿Ya la revivirá? ¿Y a Garra 2 otra vez? Vale, muy bien ¡Así me gusta, así me gusta! Flygon aguanta dos golpes ¡Y también Incineroar! ¡Vamos! Vale, lo estamos haciendo bien Vale, Garra 2 ¡Ve ahora con Triturar! Vale, cada vez aguanto más la patada baja ¡Triturar de nuevo! Vale, puedes con ese Shatú, Garra 2 Puedes con él ¡Triturar! ¡Aguanta! ¡Lo tienes, Garra 2! Vale, es más rápido que yo Voy a intentar... ¡Vamos, Garra 2! ¡Toma una hiperpoción! ¡Aguanta, Garra 2! ¡Aguanta! ¡Triturar! ¡Vamos! ¡Lo tienes, Garra 2! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Tritura! Sí, vale, Shatú debilitado Parece que solo le queda a Medicham ¡Garra 2 tienes que conseguirlo! ¡Triturar! No, puño drenaje Encima recupera vida Tengo que revivir a Garra 2 de nuevo como sea ¡Vamos, Garra 2 arriba! Puño drenaje... Ya ha recuperado toda la vida a Medicham No se puede con él ¡Vamos, Garra 2! ¡Tienes que destrozarle! ¡Triturar! ¡Vamos, el puño drenaje apenas te afecta! ¡Sigue con triturar! ¡Vamos, Garra 2! ¡No te rindas! Vale, vale, tengo que revivirte ¡Recupera vida, Garra 2! ¡Vamos! ¡Ahora aguanta! ¡Así me gusta, Garra 2! ¡Aguanta, triturar! ¡Vamos, podemos con este Medicham! ¡Garra 2, podemos hacerlo! ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos, otra hiperpoción por si acaso! ¡Vale! ¡Triturar, Garra 2! Vale, creo que aguantaré ¡Vale, lo aguantas, Garra 2! ¡Así me gusta! ¡Sí! ¡Medicham debilitado! Vale Ahora tienes que... Tienes que recuperar vida, Garra 2 ¡Eres la clave para este gimnasio! Esto va a ser muy difícil ¡Garra 2! ¡Tienes que Mega Evolucion... ¡No! ¡No va a funcionar! ¡Vale, sí! ¡Mega Evoluciona y Surf! ¡Vamos! ¡Garra 2, demuéstrale todo tu poder a ese Delfox! Tenemos que ganar este combate de una vez Nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí ¡Vamos, Mega Garra 2! ¡Demuéstrale tu potencial! ¡Aguanta su golpe! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Así me gusta Surf! Delfox debilitado Vale, solo queda Mr. Mime ¡Tienes que aguantar! ¡Vamos, Garra 2! ¡Solo aguanta! ¡Puedes hacerlo, vale! ¡Vamos! ¡Una hiperpoción! ¡Garra 2! ¡Tienes que aguantar ese Mr. Mime! ¡No! ¡Brillo mágico! ¡Solo quedas tú! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos, Betagos! ¡Puño Meteoro! ¡Puño Meteoro! ¡Estás gastando todos mis recursos! ¡No puedo! ¡O sea! ¡Tengo que irme ya! ¡Vámonos, Flygon! ¡No hay! ¡No hay manera de ganar este combate! ¡O sea! ¡No hay manera! ¡Vamos a tener que volver aquí! ¡Y no vamos a poder hacer nada para ganar este combate! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Voy a dormir porque va a ser completamente imposible! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué diablos ha sonado ahí? ¿Qué está pasando? ¿Y está lloviendo? ¿Qué ha pasado aquí? ¡No puede ser! ¡El... ¡Arceus! ¡El dios de los Pokémon! ¡Arceus! ¿Qué... ¡No puede ser! ¡Arceus! ¡Ese combate! ¡Te necesito! ¡Ven! ¡A mí! ¡Master Ball! ¡Atrápalo! ¡It's just! ¡It's not forever! ¡At least we are together! ¡I know I'm not alone! ¡I know I'm not alone! ¡Anywhere, wherever! ¡I know we're still together! ¡I know I'm not alone! ¡I know I'm not alone!